Las tres ideas clave de una idea de negocio que tiene éxito normalmente son la necesidad. Entendemos cuál es mi mercado potencial, entiendo cuál es el segmento al que me voy a dirigir y entiendo cuál es su problema. ¿Qué problema, qué contradicción, qué tarea quiere desarrollar, qué necesita resolver en su vida? Y eso es un problema que nosotros pretendemos resolver. También puede ser algo más positivo, puede ser una aspiración, un deseo, una expectativa que tiene en su vida. Bueno, eso es la necesidad y esa es la idea clave. Si la tenemos, ya podemos empezar a trabajar en un proyecto que tiene sentido. Una vez tenemos la necesidad, vamos a crear una solución, que puede ser un producto, un servicio, puede ser con una página web, etc. Y eso va a responder a esa actividad, a esa tarea que el usuario, nuestro cliente potencial necesita resolver. Esa solución necesita estar enmarcada dentro de un modelo de negocio, un modelo de negocio rentable. Y eso es el conjunto de la solución, producto, servicio y modelo de negocio. Y finalmente, la tercera idea es el beneficio. ¿Qué beneficio aporta vuestra solución o esa solución a ese mercado potencial? Ese beneficio que lo hace único, que lo hace diferente de toda la competencia. Por lo tanto, es necesidad, solución y ese beneficio diferenciador de la competencia.